Antes de ir a la pausa comercial, nosotros le informamos lo que sucedía de última hora en la colonia El Paraíso 2. Esto en la zona 18 capitalina, un comerciante que se dirigía a su negocio, que se dirigía a sus actividades diarias, fue atacado por dos personas, fue atacado a disparos. Cabe mencionar que fue atacado por dos menores de edad de 13 y 17 años. Leemos una vez más este Twitter de la Policía Nacional Civil, donde hace referencia a esta noticia que dábamos antes de ir a la pausa, donde dos menores de 13 y 17 años remitidos por ser los presuntos responsables de un ataque armado en la colonia El Paraíso 2. Hemos estado teniendo la cobertura en directo para que usted tenga la información. Según el informe de la PNC, estos dos menores de 13 años, imagínese usted, un niño de 13 años y otro de 17 años, han sido remitidos por ser los presuntos responsables de este ataque armado en la 26 avenida y 12 calle de la colonia El Paraíso 2, zona 18. La rápida intervención de los agentes permite coparlos cuando huían en una motocicleta sin placas de circulación. Ahí teníamos la motocicleta sin placas de circulación. Y ahí está, esta es la motocicleta en la cual estos dos niños, estos dos adolescentes, 13 años portando arma de fuego, conduciendo esta motocicleta. Aquí tenemos las armas de fuego y es la parte que se puede enfocar de ellos por ser menores de edad. Ahí están estos dos niños de 13 y 17 años con las armas de fuego. Veíamos hace un momento las armas que les decomisaron, precisamente dos menores de edad han sido remitidos. Por ser los responsables, los presuntos responsables de estos ataques, se incautaron dos pistolas, lo que significa que cada uno portaba un arma de fuego. Y con esto fue que le dispararon directamente a este comerciante. Según teníamos el enlace hace algunos momentos, en directo con nuestra compañera Beatriz Guillén, ella nos mencionaba que investigará si este comerciante tenía algún tipo de amenazas, porque no se sabe exactamente hasta este momento en mayor detalle, porque el mismo fue trasladado directamente por el cuerpo de socorro al centro asistencial más cercano. Así que esta situación es la que se está viviendo en estos momentos allá en la zona 18. Aquí tenemos otra fotografía, justamente al momento donde han sido capturados estos dos adolescentes, estos dos niños de 13 y 17 años de edad en la colonia Paraíso 2. Justamente unos minutos posteriores a este ataque, se acercaron en esta motocicleta, la motocicleta sin placas, ya se estará investigando cuál es la procedencia de la misma.